Muy buenas tardes, mis queridos alumnos, amigos, seguidores del taller de filosofía. Hoy, sábado 5 de noviembre, continuamos con nuestra lección número 16 sobre la naturaleza del movimiento. Las nociones de acto y potencia hacen posible explicar la naturaleza del movimiento. Vamos a ver la definición de movimiento. Aristóteles definió el movimiento como el acto del ente en potencia en cuanto está en potencia. Analicemos cada una de las partes de la definición. Primero, el movimiento es acto. Moverse es algo real, luego es acto, pero con dos precisiones. No es acto perfecto y acabado, sino incompleto y en proceso. En otros términos, más que ser, ese, el movimiento es hacerse. Fieri. A partir de estos dos elementos, Tomás de Aquino enuncia otra definición particularmente clara y sintética. El movimiento es A, acto imperfecto, B, del ente imperfecto. El primer aspecto de esta definición ya está explicado. El segundo nos remite de vuelta a la definición de Aristóteles. Es decir, el movimiento es propio del ente imperfecto, es decir, del ente en potencia. Un ente que, siendo en acto, primero, está en potencia respecto de una perfección segunda. Lo perfecto no se mueve, Dios no se mueve, Dios es inmóvil, es absoluto, porque no le falta ninguna perfección. Porque todo lo que se mueve, se mueve hacia algo de lo cual carece. Qué genialidad de los primeros filósofos griegos, particularmente Aristóteles, descubrir esta situación del motor inmóvil, de la naturaleza de Dios, del Dios único y perfecto, que no necesita moverse hacia nada, porque en sí mismo es perfecto. El movimiento es propio del ente en potencia en cuanto que está en potencia. Hay movimiento en la medida en la que, habiendo salido del proceso, habiendo salido del reposo e iniciado el proceso de actualización, todavía hay en la cosa cierta potencialidad. En la medida en la que disminuya esa potencia, disminuirá también el movimiento hasta que, plenamente actualizada la potencia, el movimiento cesa del todo. Esta partícula de la definición es lo que distingue al movimiento, que siempre es sucesivo del mero cambio, que es su género más próximo. El término movimiento designa, entonces, una realidad intermedia que no es ni el pleno acto ni la pura potencia del móvil, sino su estar dejando de ser de un modo y empezando a ser de otro. Por todo esto, es posible identificar dos modos de inmovilidad, de valor directamente opuesto. La inmovilidad de lo perfecto y acabado, que es reposo y gozo en la perfección poseída, y la inmovilidad de lo imperfecto, que es simple inercia. Moverse, entonces, es la perfección propia de lo imperfecto. Movernos es propio, entonces, de los seres humanos en tanto seres contingentes. Contingente en el sentido de que yo pude ser, pero también pude no haber sido. Solo Dios es el ente en sí mismo absolutamente necesario. Todo lo demás es contingente. Elementos del movimiento. Veamos. En todo movimiento se dan los siguientes cuatro elementos. Un móvil, sujeto del movimiento que permanece idéntico a sí mismo a través del cambio. Fíjense qué hermosura de ejemplo. Yo soy idéntico a mí mismo desde el momento de mi concepción hasta la fecha. Tú eres idéntico a ti mismo desde el instante de tu concepción hasta estos momentos. Bien. Formidable. En otros términos, cambia aquello que permanece en cuanto pierde o adquiere una perfección segunda. Tamaño, color, estatura, peso, etc. Segundo elemento. Un punto de inicio o un punto acuo desde el cual. Es decir, un estado inicial de potencia en que se encuentra el móvil antes de moverse. Tres. Un punto de término o punto adquem hacia el cual. Es decir, la condición del móvil al término del movimiento. Siendo acto de una potencia, este punto adquem hacia el cual está siempre pre-contenido en el punto acuo, desde el cual. Y es lo que define o da especie al movimiento. Así aprender es moverse a saber. Y no importa si es desde la ignorancia o desde el error. Repito, así aprender es moverse a saber, ya sea desde la ignorancia o desde el error. Y viajar es ir a tal lugar determinado y no importa desde dónde hasta dónde. La sucesión de los puntos intermedios, cuatro. La sucesión de los puntos intermedios que es necesario recorrer en el proceso de actualización. Y que es lo más característico del movimiento. Pues este consiste precisamente en ser flujo o devenir de algo. Es posible añadir a este esquema un quinto elemento que, si bien está siempre presente, no es constitutivo del movimiento tal, en cuanto tal. Se trata del motor, ¿sí? Es decir, de aquello que produce el cambio. No es posible que algo sea motor y móvil simultáneamente y bajo el mismo aspecto o bajo el mismo respecto. Porque todo lo que se mueve es movido por otro. La cuestión relevante para nuestro tema es que todo cambio supone algún tipo de composición en el sujeto que cambia. Es decir, una distinción real entre aquello que cambia y aquello que se pierde o aquello que se adquiere a través del cambio. De hecho, hay tantos modos del cambio en los entes naturales, cuantos tipos de composición. Veamos ahora los modos del cambio. Observamos en los entes naturales dos modos fundamentales de cambio. En primer lugar, los más inmediatos a la experiencia, en los cuales una cosa, cualquiera, permaneciendo siempre la misma, pierde o adquiere un modo de ser particular. En este orden, el cambio más evidente es el movimiento local, es decir, el tránsito de un lugar a otro. Aunque también percibimos otros cambios en las cualidades de las cosas. Se calentó, se enfrió, se congeló, se evaporó. Quizás el ejemplo más sencillo de este tipo de cambio en las cualidades son aquellos que notamos en nosotros mismos. Pues porque, porque respecto de ellos, no cabe duda de que el sujeto es siempre el mismo yo. Este primer modo del cambio supone necesariamente distinguir entre lo que es una cosa y aquellas características o modos de ser que, si bien existen, solo existen en la cosa y por la cosa. Así, por ejemplo, el peso o el color de mi perro Tito Livio no tienen otra realidad que la de Tito Livio. A estos dos elementos, Aristóteles los designó con el nombre de sustancia y accidentes, respectivamente. Por eso, a este primer tipo de cambio se le llama cambio accidental. En segundo lugar, observamos ciertos cambios mucho más radicales, de cuyo proceso por lo mismo no tenemos experiencia inmediata. Nos consta, sin embargo, que llega un momento en que los cambios que observamos en las cosas no son simplemente accidentales, sino que afectan a toda la substancia en cuanto tal. Llamémosle Tomejo a un conejo, aquel conejo de color negro que quedó accidentalmente expuesto al sol del verano en su jaula durante un par de horas, y no solo dejó de moverse, sino que además comenzó a ponerse cada vez más rígido y frío, hasta que pudimos darnos cuenta de que, si bien la apariencia externa había permanecido relativamente igual, lo que estaba sucediendo es que ya no había más Tomejo. Lo que había ahora era un cadáver de conejo negro. Tomejo dejó de ser. Lo mismo sucede cuando vemos quemarse una rama de árbol o cuando observamos algún proceso químico. Este cambio no es ya una mutación de la substancia, porque ya no existe esa substancia, sino otra que sobrevino en su lugar. Este cambio es el que llamamos cambio substancial, que implica un segundo tipo de composición, mucho más profundo e íntimo a la substancia, pero también por esa misma razón, mucho más lejano a nuestro conocimiento. Como la experiencia del cambio substancial es posterior a la del cambio accidental, pero los accidentes en sí mismos no pueden ser considerados de modo suficiente sin las nociones relativas a la composición de la substancia, trataremos primero sobre el cambio accidental y el cambio substancial en general y en ese orden, con todas las nociones implícitas, para pasar después a revisar los modos concretos del cambio accidental en la substancia corpórea y algunos de los problemas que este cambio nos presenta. Primero vamos a ver el cambio accidental con relación a la substancia y los accidentes. En todo movimiento hay un sujeto que cambia y, por lo tanto, permanece. Y algo que se adquiere o se pierde durante el cambio, cambia lo que permanece. En los ejemplos propuestos, el movimiento local, el crecimiento de un animal, mi propio crecimiento, tu propio desarrollo, nuestra propia experiencia interna, constatamos que el sujeto o substancia sigue siendo idéntico a sí mismo, pero pierde o adquiere un determinado accidente. Peso, tamaño, color, estatura, infinidad de cosas más. Veamos ahora el significado de substancia. Substancia del latín substare significa estar debajo y designa al sujeto del cambio, el móvil que permanece a lo largo de éste. Podemos definir la substancia de dos modos. En el orden lógico, substancia es aquello que no se predica de otro, es decir, aquello que es siempre sujeto de la proposición. Así, rigurosamente hablando, si bien podríamos decir que los colores blanco y café subsisten unidos a Tito Livio, es muchísimo más lógico, sensato y natural decir que Tito Livio, mi perro, es de color blanco y café. En el orden real u ontológico, substancia es aquello que subsiste en sí mismo. substancia es todo a lo que le compete ser en sí, aquello de lo cual se predica el ser de modo propio e inmediato. Accidente, por su parte, es aquello que sucede o sobreviene a la substancia, como ésta puede ser definido de dos modos. En el orden lógico, como aquello que se predica acerca de otro. En el orden real, como aquello que es en otro. Así, por ejemplo, nadie duda de que el azul o la insolencia son algo real. Pero el azul sólo existe en la superficie de la cosa material que le da el ser. Y la insolencia sólo existe en M-A-L-O, que es un modelo de insolencia. El accidente recibe todo su ser de la substancia en la que se inhiere, en la que es inherente. Por eso, más que un ente, el accidente es algo de un ente. De hecho, no es rigurosamente correcto decir que dos cosas que miden lo mismo tienen la misma altura, pues teniendo cada uno la suya, sucede que la medida respectiva es equivalente. De este modo, además de sustentar a los accidentes, la substancia también los individualiza. Veamos ahora los accidentes. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino reconocen nueve tipos de accidentes, los cuales, junto a la substancia, constituyen los diez predicamentos o categorías, es decir, los diez modos fundamentales del ser. Todo aquello que existe, existe de alguno de estos diez modos. Una primera división de los accidentes los distingue entre accidentes intrínsecos y accidentes intrínsecos, intrínsecos y extrínsecos. Los primeros intrínsecos, aquellos que determinan intrínsecamente la substancia, es decir, que la determinan en sí misma y no por su relación a otra substancia, son, por una parte, la cualidad y la cantidad, que la determinan de modo absoluto, y por otra, la relación, que la determina intrínsecamente en cuanto la ordena a otra substancia. Los extrínsecos, por su parte, se dividen en absolutamente extrínsecos y parcialmente extrínsecos. Son accidentes que determinan a la substancia de modo totalmente extrínseco, es decir, no en sí misma, sino sólo por relación a otras, a otras sustancias. El cuándo y el dónde existe ésta, y en el caso del hombre, aquello que lleva consigo. De este modo, se distinguen los accidentes, cuándo, ubi, dónde, situs, con qué disposición en tal lugar, y habitus, lo que posee. En fin, determinan los accidentes a la substancia de modo parcialmente extrínseco, los accidentes correlativos e inseparables de la realidad, acción y pasión. Es decir, lo que una substancia hace sobre otra, y a la inversa, lo que ésta recibe de aquella. De este modo, los accidentes propios de la substancia corpórea, según el modo en que determinan el ser de la substancia, son cualidad, cantidad, ubi, dónde, situs, lugar, cuándo, cuándo, acción, pasión, hábitus y relación. En rigor, es accidental todo cambio en cualquiera de estos nueve tipos de accidentes. Sin embargo, como veremos, todos ellos suponen la cantidad y la cualidad. Pero para estudiar eso, es necesario detenernos antes en la estructura propia de la substancia corpórea. Pero esto será materia de nuestra próxima lección. Gracias y hasta pronto.